Tú ves esa parte cuadrada ahí, que esa es la vértebra, mira como aquí se ve un wedge, entonces ella se fractura ahí, una caída de parla, pues eso de... Y entonces, lo vamos a comparar, esta es la fractura vieja, supone que sea igual que a veces, supone que parece como una cajita. Voy a estar mostrando para mi gente que vive acá en Estados Unidos, y mayormente porque el aire acondicionado se usa mucho acá, pero también en Puerto Rico y en otras partes, cómo se limpia un aire acondicionado, cómo se le da mantenimiento. Yo creo que se me ocurrió hacer este vlog, porque muchas personas, pues para que se ahorren algo de dinero, ya que esto cuesta sobre los 200, de 200 a 300 dólares, vamos a estar limpiando y dándole mantenimiento. Esta es una consola limpia, nueva, pero vamos a ver, vamos a estar sacando esta, la tapa, vamos a estar removiendo esto, que es una de las cosas que hay que estar haciendo, para entonces tirarle el foam and clean, que se lo voy a estar enseñando en estos momentos. Usted va a estar comprando, usted y todos, usted va a estar comprando este producto, este producto se llama Simple Green, es para limpieza, ¿no? Este, se llama así, lo puede buscar por Amazon, este es de un galón, Foaming Coins and Condenser Cleaning. Instrucciones dicen un cuarto de líquido, y vamos a estar tirando, entonces lo vamos a estar diluyendo en agua, dice un cuarto de líquido, con, creo que cuatro cuartos de agua, la cual ya tenemos aquí, ahora le vamos a poner y le vamos a hacer presión a esto. Ahora sí, vamos a empezar a remover todos los tornillos. Todos, vamos uno por uno. Por lo menos en este aire, le hacemos un poco de fuerza, allá, ves, despegando. Ahí vamos a sacar la parte de arriba, que es el abanico. ¿Ves? Vamos a ir sacando eso con mucho cuidado. Vamos a remueves esto, vamos a estar removiéndolo ahora, y también, vamos a estar removiendo todas las paredes, o sea, que vamos a estar sacándole todas las tuerquitas, para entonces remover esto, para entonces limpiar esto, que es lo que queremos, el coil. La primera es que yo hago esto. O sea, que si yo fallo, se fastidió el aire. Y voy a decir, voy a decir, se fastidió, para no decir otra palabra. Pero vamos bien, porque hay que limpiar todo esto. ¿Ven lo que les digo? Miren, miren todo lo que hay ahí. Es una consola nueva, pero como es que estás recortando el patio, el vecino corta el patio y yo corto el patio, bueno, entonces estas son las cosas que suceden. Hay que lavar todas las parrillas. Vamos a hacer eso ahora, y después trabajar con lo que es el condensador como tal. Vamos a sacar los tornillos que faltan. Miren, verifíquense en esto. Chequense en esto, una consola nueva, una consola nueva, y todo el polvo que hay, o sea, todo el pasto. Vamos a limpiarla. A esto se le va a tirar agua con la manguera por fuera, antes de tirarle el tratamiento, ¿ok? Pero vamos a limpiarla lo más que se pueda. Voy a buscar una escoba, yo creo que es mejor. Vamos a coger esta escobita de la cuadra. Ah, de la cuadra, negra y rosita. Y vamos a empezar a limpiar lo más que se pueda, pues para que el tratamiento haga... Uy, me está cayendo en la cara, espérase un momento. Ahora sí, vamos a ir limpiando lo más que se pueda. Yo les estoy enseñando así, más o menos, porque ya no estoy limpiendo bien, pero estoy grabando. Lo estoy haciendo con una mano, ustedes no van a estar grabando. Ustedes no van a estar haciendo con las dos manos. Y con mucho cuidado que las paredes no se afecten, ¿ok? Las paredes del aire acondicionado no se afecten. Vamos a limpiarlo lo más que se pueda. Yo le quité el palo de la escoba y es mucho mejor, pero es con mucho cuidadito. Y entonces así va quedando mucho, mucho más limpio. Si alguien se conecta de aquí y trabaja con aire acondicionado, haciendo mantenimiento y yo no lo estoy haciendo bien, mis excusas, porque yo soy principiante. ¿Ok? Pero de esto se trata, de aprender poquito a poco. También me pueden decir, ay, no hagas eso, cobre, lo vas a dañar, bla, bla, bla. No hay problema, me pueden escribir y me lo pueden decir. Yo no, yo no tengo problemas. Pero le estoy enseñando como lo estoy haciendo yo. Pero que esté bien es otra cosa. Mi gente, y a esto no le pasen la mano, porque esto corta, ¿ok? Esto corta. Esto no le pasen el dedo de arriba para abajo, ni de abajo para arriba, porque eso sí que corta. Mi gente, ya lo que hicimos fue que lo mojamos por dentro. Bueno, lo que hice fue, estoy solo. Lo mojamos por dentro y por fuera. Con mucho cuidado, no las pude mostrar, porque pues no puedo agarrar la manguera por un lado y el otro lado está grabando, pero ya se hizo. Vamos a aplicarle el líquido. Este líquido va a ir tanto por dentro como por fuera, ¿ok? Se lo va a aplicar directo y que sea así el chorro, el chorrongo que salga. Que salga así. Deme en un momento lo que yo lo aplico completo. Hasta puede ser menos cantidad, porque prácticamente aquí tengo un galón. A mí me queda un galón aquí, así que puede ser menos cantidad y se le echó bastante. Empieza a haber mucho más limpio, hay que esperar 10 minutitos para entonces que todo eso se vaya comiendo todo el sucio y entonces se le vuelve a pasar la manguera. Yo estoy aquí de Handiman porque después de estar tranquila, poner unas maderas allá en la casa. Tengo que aprovechar. Una vez que pasen los 10 minutos, 15 minutos, ya lo puedes ir removiendo. Va removiendo todo. Vamos a ir retirándolo. La idea es, aunque yo lo limpie, se supone que bote bastante. La idea de esto es, y perdonen porque no se los mostré, pero que bote bastante espuma, porque ese es el trabajo de lo que se está haciendo, lo que bote bastante. Se pone un espumero que limpio bastante bien. Yo le voy a estar enseñando otro producto que es muy bueno también. Es un poco más caro, pero es muy, muy bueno también. Lo que sucede es que no lo conseguen. Así que ya él está. Vamos ahora a empezar a montar todo nuevamente para atrás. Y que el aire prenda. Eso es lo más importante. Me pienso que los tornillos de abajo se irán un poco de problema, porque prácticamente se tienen que tirar el pecho a tierra para ponerlo. Este poder, pero tienen que ir bien ajustado a la parrilla, a la parte de abajo, para que pueda encajar, porque si no, no se puede. Con mucho cuidado, vamos montando la parrilla, como ya yo me he dado el pecho, pero vamos por aquí. Me falta ese pedazo todavía. Y ya una vez terminado el proyecto, que ya está todo, todos los tornillos y todo puesto, lo ponemos a encender, lo prendimos, y si va rápido, lo que pasa es que aquí en la cámara se ve lento. Pero ya el aire está funcionando, ahorita vamos adentro a verificar que está enfriando, pero sí, eventualmente él lo va a estar enfriando y funciona. Pasó la prueba. El aire sigue enfriando, se enfría muy, muy bien, no se dañó, pasó la prueba, voy a seguir haciéndole el servicio de mantenimiento de aquí a seis meses. Así que ya saben que cada seis meses hay que estar haciéndole el tune-up, el mantenimiento al aire acondicionado de la manera que yo les dije. No soy un profesional, pero por lo menos lo pude hacer. Ahora voy de camino para mis terapias de la espalda, empezando hoy. Voy aquí de camino para mis terapias de la espalda, que luego de un tiempo retomé nuevamente mis terapias, porque ya me hacían, digo, ya me hacen falta. Ustedes saben, pues, yo he sido luchador por 28 años, me tomé un... Bueno, en un video yo había dicho... Deme un momentito. Ahora sí, me está sanando. En un video yo había dicho que me había retirado. Y sí, me había retirado, entre comillas. Regresamos en grande nuevamente en enero. Ya me han hecho unas propuestas. Esa es la decisión por la cual voy a regresar. Y pues hay que darle duro a las terapias de la espalda. Empezamos en México. Empezamos en México para finales de enero o principios de febrero. Claro que sí. Voy a estar documentando eso también. Voy a estar trayendo ese contenido. Y creo que voy... Una de las cosas que se puso en la mesa es que yo no puedo volver al cuadrilátero en cualquier lucha. Tengo que volver con cosas grandes. A mí siempre me ha gustado ser una persona que se cataloga por hacer las cosas bien y cosas grandes en la vida. Y estamos en saber si me toca un torneo por un cinturón. Vamos a ver, por un campeonato. Vamos a ver si eso se da. Estoy esperando que me contesten. Pero sí, voy a estar a finales de enero a principios de febrero en México. Luego daré los detalles. Y nada, me voy a bajar ahora porque hoy para mis terapias como dije, voy a llenar un papeleo que te dan un mamotreto así de grande. Nada, pero vamos para allá. Ya sabes, me estoy comiendo mi Jolly Rancher. Ahora sí. Ay, dejé la cartera. Esas cosas pasan cuando estás grabando. Vamos aquí. Vamos a llenar esto entonces. Esperando aquí que abren la puerta y me llamen. las soluciones. Muchas veces lo he visto por así. Y el 12 me dijo tienes 5 minutos. ¿Qué se hace, doctora, para que se le doy? ¿Qué se le hace, doctora, para que se le doy? A mí se le doy. A Mayra. A Mayra. Tienes que mirar mucho a Aymara, perdón. Tienes que mirar mucho de los otros causantes. Sí, obviamente. ¿Tienes una... Sí. ¿Tienes que me gustan las cosas? Ay, todo bien, gracias a Dios. Y si luchas, te gustó. ¿Qué está tu fractura? De toda la señora me lo di por esta área de aquí. Vamos a ver las lumbares están bastante bien, pero es por esta área de 10 y 12. ya hay mo... Sí. Ok. Usted va a ver que te vas a estar más derecho que antes. Antes tenía la cadera bastante alta. Ok, wow, sí. O sea, mira así, me lo digo aquí. 5, 4, 3, 2, 1, mira. Es la 1, te voy a dedicar número 1. Tú ves que tú ves esa parte cuadrada ahí, esa es la vértebra. Mira como aquí se ve un wedge, entonces ellos se fracturó ahí. Ok. una caída de parla, o sea, esa de... es bien común entero de los restores. Y esta es donde siempre se hace nuestro... no la caña ni una cosa, así que es tomarle video, fotos ahora. Sí. Ok, como estás diciendo, por lo menos las de... Esta es de 2020, aquí es donde está el... Ok. Y entonces... Entonces la fractura? Vamos a comparar la fractura. Esta es la fractura vieja. Lo supone que sea igual que a veces, lo supone que parece como una cajita. Sí, exacto. Como ven aquí está... Está desfigurada, pero a su vez ya es viejo. Entonces aquí que se ve bien la lengua la desviación. Ahora vamos a comparar esto con el material. Entonces, el de hoy... Te tomas desde el cuello porque mira lo que pasa con tu cuello. Que esto podemos lo ver más a fondo, pero esto es un espolón. Y quiere sellarse. Sí. O sea, esto es artritis bastante avanzada. Ok. Entonces... Entonces, agrega el lumbar. Aquí, mira que está más... No está tan desviado como la de la pasada. Sí, exacto. Está más derecho. Entonces, ahora puedo voltear la imagen y poner un poquito más oscurito. Aquí se nota mejor el espacio que supone que sea más alto que el de arriba. Sí. Y aquí está la fractura vieja que está abriendo. Sí. Fibración ahí. Ok. Es común que la mañana te sientas bien rígido en esa sesión de ahí. Que se la ponen el E1, el E2. Sí. Y acá abajo ahí donde... Está mucho tiempo sentado. Eso no es muy beneficioso si es lo de lo de landscaping que tú que tú más quedas de pie o de... No es sentado. Sentado. Entonces, ahí metí en una silla que tenga amortiguación para que... Sí, yo cambié la máquina. Está más cara y esta me ayuda mucho. Sí, tiene mejor amortiguación. Ok. Sí, súper, súper. Está muy bien. Enfocarnos en esto sería descompresión espinal que no lo hubo hecho anteriormente. Lo que me falta es que no sé si yo vaya para esas máquinas de allá que son las que te ajustan. Esas máquinas de tracción que son muy buenas. Estas son muy buenas. Muy, muy buenas. Así que eso es lo que me faltaría pero voy a esperar a ver qué me dice el doctor. Y ahora sí ya salimos por fin. Estuvimos un buen rato ahí. Un buen rato. Esta clínica está ubicada en Poinciana de Los Reyes. Se llama Ángel de Los Reyes. Siempre es la persona que se ha encargado de mí. Estoy así como un poquito dormido porque así me tiraron bien. Él es el que siempre ha estado a cargo de mi espalda. Tan pronto yo iba anteriormente yo iba a luchar. Venía aquí me descomprimía. Dale campeón cuando regreses de México también te hacemos lo mismo para que estés bien. Y así se hacía. Pero me ha mejorado. Gracias a Dios para sorpresa mía me ha mejorado. Estoy un poco más derecho. Lo que tengo es me van a descomprimir la descompresión espinal. Me van con una máquina me van a dar por aquí el pescuello para porque tengo artritis. Ustedes vieron tengo artritis en el cuello también. Eso es por tantos años estar ahí en la lucha libre. Y ya ustedes se dieron cuenta la fractura vieja que yo tengo del 2017 en el área de la espalda que eso fue por el terremoto en el 2017 en México. Pero nada no he arrepentido porque pues me he gozado todo lo que he hecho. Pero ya ya cerramos este ciclo por hoy de Visteral.